Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se reunió con el presidente de Filipinas para solicitar a los líderes regionales que asistan a una cumbre mundial de paz sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que, según él, Rusia y China están intentando impedir. La participación de su país en la cumbre de paz fue un compromiso asumido por el presidente Ferdinand Marcos, JR, de Filipinas. Según informa una agencia de noticias ucraniana, un comandante ha declarado que el ejército ucraniano está haciendo progresos en el fortalecimiento de su posición en el barrio de Karki. Yuri Fedorenko, el comandante de la compañía de drones de la 92ª Brigada Mecanizada, dijo que la posición de Ucrania había comenzado a mejorar en la región, mientras que la agencia informa que se están utilizando municiones de Estados Unidos para atacar posiciones enemigas en la región rusa de Bélgoro. Se sospecha de una interferencia de Rusia tras la colocación de ataúdes adornados con la bandera tricolor en la Torre Eiffel. Tras el descubrimiento de cinco ataúdes que contenían la inscripción soldados franceses en Ucrania, tres personas fueron arrestadas y acusadas. Actualmente, la policía francesa está llevando a cabo una investigación para determinar si la colocación de cinco ataúdes de tamaño completo cubiertos con la bandera tricolor francesa en la Torre Eiffel durante el fin de semana fue. Otro ejemplo de interferencia soviética. El lunes, tres hombres fueron puestos formalmente bajo investigación, lo que equivale a ser acusados. En relación con los ataúdes, cada uno de los cuales llevaba la inscripción o soldados franceses en Ucrania. Los ataúdes fueron encontrados en Ucrania. Se cree que la inscripción es una referencia a que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sugerido la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania, sugerencia que Moscú ha calificado de peligrosa. Además, el incidente se produjo tras las conversaciones que tuvieron lugar hace una semana entre los ministros de defensa, de Francia y Ucrania. Durante esas discusiones se planteó la posibilidad de que Francia enviara instructores militares a Ucrania para entrenar a sus fuerzas. Hay 35 manos rojas que fueron pintadas en el monumento al holocausto en París hace una semana, que honra a las personas que salvaron a los judíos de la persecución durante la ocupación nazi de Francia en 1940-1944. Los detectives franceses están investigando si existe o no una conexión entre uno de los sospechosos y el vandalismo ocurrido en el monumento. El sábado, las cámaras de vigilancia captaron una furgoneta blanca con matrícula búlgara que se detenía cerca de la Torre Eiffel. Se vio a dos individuos sacando los ataúdes de la camioneta. A continuación, el conductor, de nacionalidad búlgara y 34 años, fue detenido e informó a las autoridades de que había recibido una compensación por transportar los Féretrosa, la capital de Francia. Declaró que había llegado a París desde Bulgaria la noche anterior y se había reunido con los otros dos sospechosos, un alemán y un ucraniano, que habían viajado a Francia por separado. Dijo que se había reunido con ellos. Más tarde fueron detenidos en una terminal de autobuses de París, justo cuando se disponían a tomar un autobús con destino a Berlín. Todos afirmaron que les habían pagado una compensación por depositar los ataúdes y que requerían el dinero porque, actualmente, se encontraban sin trabajo. Le Parisien informó que se había emitido una orden de expulsión tanto para el conductor como para el alemán, a quienes se les prohibió ingresar a Francia. Varias fuentes del departamento de policía confirmaron al periódico que uno de los hombres involucrados en él, incidente ocurrido el sábado, estaba siendo investigado en relación con el graffiti de manos rojas. La semana anterior, los detectives anunciaron que habían identificado a tres personas sospechosas de haber destrozado el monumento y que habían viajado a París desde Bulgaria. También estaban investigando si existía alguna conexión con un incidente ocurrido en octubre del año pasado. En ese incidente, una pareja moldava fue arrestada después de que 250 estrellas de David estuvieran estampadas en varias paredes de la capital francesa. La pareja dijo a la policía que habían sido encargados por un expolítico prorruso de su país de origen. Según un informe de Le Monde, un memorando del Servicio de Inteligencia Nacional Francés, conocido como DGSE, sugirió que la operación fue coordinada por la agencia de inteligencia rusa conocida como FSB. Casi mil personas se reunieron el domingo en la zona central de Kiev para presentar sus respetos en el funeral. De un destacado periodista y médico de combate voluntario que había muerto en combate a aproximadamente una, semana antes. Irina Tsibu, también conocida como Checa, era una paramédica de 25 años que trabajaba en Harcourt como parte de su rotación. Mientras estaba sirviendo en el frente en la región oriental de Donetsk el año anterior, escribió una carta de despedida que debía publicarse en caso de que falleciera. Una de las frases escritas en él decía, No lamento morir porque finalmente estoy viviendo la vida que me gustaría. Según Zelensky, si Donald Trump ganara las elecciones de noviembre e impusiera un mal acuerdo de paz a Ucrania, sería considerado un presidente perdedor. Zelensky también afirmó que esto daría lugar a que Estados Unidos perdiera su estatus de jugador global. En una entrevista con The Guardian en Kiev, Zelensky afirmó que todavía no tenía una estrategia, sobre qué hacer en caso de que Trump regresara a la Casa Blanca. También afirmó que Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, se había acercado a él en su nombre. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a los líderes mundiales a asistir a una conferencia de paz que se celebrará en Suiza este mes. Acusó a China de desalentar la asistencia a la reunión. Estamos decepcionados de que algunos líderes mundiales aún no hayan confirmado su participación en la cumbre de paz, dijo Zelensky y a los delegados en el último día del foro de diálogo Shangri-La en Singapur. Su aparición fue no programada desde el inicio del evento. Actualmente no hay indicios de que el vicepresidente Joe Biden de Estados Unidos esté presente en la cumbre. Zelensky continuó diciendo, desafortunadamente. Rusia está haciendo todo lo que está a su alcance para perturbar la cumbre de paz a pesar de que está utilizando la influencia china en la región y también empleando a diplomáticos chinos. El hecho de que Putin pueda utilizar como herramienta una nación tan grande, independiente y poderosa como China es un acontecimiento muy desafortunado. Mientras tanto, Zelensky informó que tuvo una reunión muy buena con Joe Daustin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en Singapur. La reunión tuvo lugar después de que el gobierno de Estados Unidos tomara la decisión de levantar parcialmente las restricciones al uso de armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia. Zelensky se ha referido a esta decisión como un paso adelante. No hubo comentarios de Austin. Tras la conclusión de la conferencia en Singapur, Zelensky se dirigió a Manila, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos J.R., y expresarle su agradecimiento por su apoyo y su clara posición frente a la invasión rusa del territorio ucraniano. Según Zelensky, Ucrania también establecerá una embajada en Manila durante el año en curso. En una conversación con Zelensky, Marcos expresó su honor por la visita. El domingo, Ucrania implementó cortes de energía de emergencia en la mayor parte del país, lo que se produjo un día después de que Rusia lanzara ataques generalizados contra la infraestructura energética. Tras el ataque con aviones no tripulados y misiles contra objetivos energéticos ocurrido el sábado, en el que resultaron heridas al menos 19 personas, los cierres se implementaron en todas las regiones de Ucrania, excepto en tres. Los consumidores tanto en entornos industriales como residenciales se vieron afectados por los cortes de la red eléctrica. Según Ukrenergo, el operador estatal de la red eléctrica de Ucrania. El domingo, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las fuerzas rusas habían tomado con éxito el control de la aldea de Umanské, situada en la región oriental de Donetsk en Ucrania. Un tercero no pudo verificar de forma independiente la acusación. Un funcionario local en Belgorod murió cuando explotaron algunas municiones y seis personas resultaron heridas, como resultado del bombardeo ucraniano de la región del sur de Rusia, según el gobernador local de Belgorod, quien hizo el anuncio el domingo. El administrador del distrito de Korochansky, Igor Nechiporenko, murió como resultado de una explosión provocada por municiones, según informó el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, quien hizo el anuncio en Telegram. Gery Kasparov, un excampeón mundial de ajedrez que huyó de Rusia hace diez años por miedo a ser perseguido, puede ser objeto de un proceso penal en Moscú por violar la ley del Kremlin sobre agentes extranjeros, según un informe publicado por el TAS. Agencia de noticias que fue publicada el domingo. La agencia de noticias oficial del gobierno ruso informó que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han declarado que hay todos los motivos para acusar a Kasparov, pero no proporcionaron ninguna información adicional. Casi inmediatamente después de que Vladimir Putin comenzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Rusia añadió a Kasparov a la lista de personas que actúan como agentes extranjeros. Esta lista ya incluía decenas de personas que criticaban a Putin. Un funcionario de la ONU ha declarado que no es seguro reiniciar la planta nuclear de Zaporizhia. El jefe del organismo de control nuclear de Naciones Unidas, Rafael Grossi, afirmó el lunes que será arriesgado reiniciar la central nuclear en Ucrania que está en manos de Rusia y está situada en Zaporizhia mientras continúe el conflicto en torno a ella. La semana anterior, Grossi se reunió con funcionarios rusos para discutir el asunto, y funcionarios, incluido el presidente Vladimir Putin, le informaron de la situación. Moscú tiene la esperanza de poder reiniciar la planta de energía nuclear más grande de Europa, que actualmente tiene seis reactores que han sido cerrados debido a preocupaciones de seguridad como lo recomienda la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El plan que tienen, por supuesto, es volver a empezar en el futuro. Estas centrales nucleares no van a ser clausuradas, según sus planes. El primer día de la reunión trimestral de la Comisión Internacional de Energía Atómica en la Junta de Gobernadores de la Agencia, que está compuesta por 35 naciones, Grossi afirmó durante una conferencia de prensa que esto es lo que suscita la necesidad de tener una discusión al respecto. Después de la reunión que tuvo lugar la semana anterior, Rusia afirmó que sí. Actualmente no tenemos intención de reactivar la planta. Según Grossi, hay algunos pasos cruciales que deben tomarse antes de que pueda reiniciarse de manera segura. La declaración hecha por Grossi fue la siguiente, en términos de lo que debe suceder. No debería haber ningún bombardeo ni ninguna actividad de esta descripción. Si este es el caso, entonces debería haber una garantía más confiable de un suministro de energía externo. Para lograr esto, se requieren reparaciones, particularmente importantes reparaciones de las líneas existentes, que, en estos momentos y como consecuencia de la actividad militar, son extremadamente difíciles de prever.